Algunas veces podemos estar muy ocupados haciéndolo equivocado Así que oiga y no oír al Espíritu de Dios Pero cuando yo salí al lugar Yo estuve sorprendido ¿Sabe lo que me dijo? Tenía pensamientos de suicidio Quería matarse Porque después de esperar tanto Y el muchachito comenzó a salir Usted podía ver en sus ojos Que estaba aún fastidiada conmigo Estaba fastidiada con Dios Cuando fui a tocarla No me toque Estaba furiosa El diablo Estaba haciéndolo pensar que Dios es infiel El pastor Kumar De Suriname Es un testigo de esto Yo le dije Escuche Perdóneme Perdóneme Cualquier cosa que pase Perdóneme Dios no le hizo esto Y tuve que hablarle Y un poco de fe volvió a ella Yo le dije Aún si usted no siente que nada va a suceder Yo le dije Dios no me va a enviar aquí en vano Él sabe todo antes de enviarme aquí Solo déjeme poner mis manos y orar por usted Y Dios Cuando yo puse mis manos ahí Usted podía literalmente sentir Que la matriz volvió a subirse Y se puso otra vez en su lugar Esa pequeña niña Su nombre es Rebeca La niña Está corriendo por la iglesia Ella es un milagro Dios es el mismo Dios Ayer Hoy Y para siempre No hay nada en este lugar Que es más de lo que Él pueda suceder De lo que Él pueda hacer Su poder es suficiente Jesús los sanó a todos Bajo la ley Y nos va a sanar a todos En este lugar Amén Aleluya ¿Puedo ir un poco más? Just un poco Dos minutos más Dos minutos más Amén Amén No 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 habrá estéril en tu tierra Así que no habrá Ningún aborto Ni habrá estéril en tu tierra No habrá estéril entre la gente de Dios No aborto Y ninguna estérilidad Ninguna estérilidad Gloria a Dios Algunas veces cuando yo predico Quiero testificar porque hay tanto Y le voy a dar un testimonio más Abra su corazón No habrá estéril en tu tierra Hay una mujer joven Está en la iglesia ahora Vino en los últimos seis meses Ella era hindú También Y se convirtió al Señor Me dijo Que ella está casada por seis años y medio Pero que no es capaz de quedar embarazada Como resultado El esposo está usando su estérilidad Como una excusa para ser infiel con otras mujeres Y la está culpando a ella Por esa condición Entonces él le dice Bueno, no me estás dando un hijo Entonces qué Él como no es cristiano Así que está viviendo su vida Y viniendo tarde en la noche Y culpándola a ella por su estérilidad Ella vino A la iglesia Después del servicio Ella me estaba diciendo su historia Cómo él la golpeaba y abusaba Y yo le dije No se preocupe No me diga el resto de la historia Porque la historia era muy triste de oír Usted sabe que uno tiene emociones Y si usted tiene verdadero amor Usted va a sentir cuando la gente le cuenta Y yo le dije No quiero oír más ¿Quiere un bebé? She said yes Me dijo sí Yo le dije Bueno Dios Es el mismo Dios Así que leí estas escrituras Y oré por ella Y me fui Después de tres meses Vino a mí Pastor Pastor I want you to pray for me again Quiero que ore por mí otra vez Yo le dije ¿Qué pasa? She said When I was 16 years Ella me dijo Cuando yo tenía 16 años 16, 17 Entre los 16 y los 17 Mi ciclo Was irregular Mi ciclo Menstrual Era irregular Vendría un mes Otros meses Otros meses no venía Y entonces Volvía a venir Y desde que usted oró por mí Comenzó a suceder lo mismo No estoy teniendo otra vez El ciclo Ya por tres meses Yo necesito otra vez Tener mi ciclo Menstrual Así que Pero yo sabía que algo estaba mal En esa historia Porque mi Dios no hace mal Y bien al mismo tiempo Yo le dije Ve y chequéate con el doctor Ve y chequéate con el doctor Y me das el reporte Fue a chequearse con el doctor Estaba de tres meses de embarazo ya Gloria a Dios Yo la dejé en la iglesia Ahora ya tiene seis meses de embarazo Ella camina con su barriguita así El marido Tuvo que aceptar ese milagro Y tuvo que detener su infidelidad Porque Dios es Dios Aleluya No habrá esterilidad Vamos a cerrar Vamos a Deuteronomio capítulo 11 Amén Amén Es un largo viaje Aleluya Es un largo viaje Pero vamos a ir En este largo viaje Sacando la enfermedad Aleluya 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 Primero 7.15 Deuteronomio 7.15 Primero Y quitará Jehová de ti Toda enfermedad Y todas las malas plagas de Egipto Que tú conoces No las pondrá sobre ti Antes las pondrá sobre todos Los que te aborrecieren 11.1 Ok So you would take sickness Go back to Go back to the same chapter We just come from The same chapter We just come from Which one? Exodus 23 Just read the end of 26 Exodus 23 Read 26 Hallelujah No habrá mujer que aborte I back up a little bit Because something else is dear That I miss Yes or no? Voy otra vez a algo Que se me había olvidado Aquí No habrá mujer que aborte Ni estéril en tu tierra Y yo completaré El número de tus días Ok God said The number of thy days I will fulfill Dice Dios Dice Dios Que yo completaré El número de tus días That mean Under the old covenant Esto significa Que bajo el pacto antiguo You will not die Before your time Usted no va a morir Antes de